El dominicano Miguel Andújar ha pasado otra vez a la lista de lesionados de los Yankees de Nueva York. El infielder quisqueyano, quien sufrió un desgarre en un tendón del hombro derecho el 31 de marzo, volvió a la acción el 4 de mayo. Desde entonces, ha bateado 0-88 de 34-3 en 9 partidos. El piloto de los bombarderos, Aaron Boone, indicó que Andújar se va a someter a más análisis en el hombro y agregó que deben encontrar una mejor manera de tratar eso para que te intereses con Raquel Infante. ¡Gracias!